Es que acaba de llegar un nuevo informe, ese informe es de la defensa, pero parece ser que tienen muchos datos. Y la defensa puede acreditar mediante un estudio al que ha tenido acceso, ok, diario, uno, que las bolsas de basura, que los cuchillos, que la sierra y que todo el arsenal con el que se supone que Daniel Sancho descuartizó a su presunto amante Edwin Arrieta, no es verdad, no los compró con ese objeto. Los compró para cocinar, que para eso él es chef. Y puedo dar más datos y se lo voy a explicar ahora. Las facturas no concuerdan. El asunto es que han presentado una denuncia en la que los tickets de compra que presentaron los investigadores por resulta que es que no coinciden con los productos que compró el joven, la recuerdo, un día antes de que llegara la víctima. Pero vamos más lejos, amigos. Tampoco coinciden las bolsas de basura, si hombre, las que compró el presunto asesino, con las que encontraron en el basurero los restos del cirujano colombiano, parece ser que tampoco. Bueno, ¿qué era la defensa? Porque ustedes dirán, bueno, pero si es que él se autoinculpó, porque lo recordamos todos. Bien, la defensa piensa que la policía tailandesa prometió a Daniel Sancho que le enviarían más pronto que tarde a casa, le deportarían a España y entonces él parece ser que pudo exagerar esa declaración. Ahora vamos a dar más datos, pero ¿qué impresión tienen nuestros expertos en un caso que no cesa? Sí, me dejas. Por favor, Ana Isabel, te lo ruego. Gracias. Ya por proximidad a un caso que he tenido más o menos similar y sobre todo por lo que están intentando acercar las defensas, que no coinciden los tickets y demás, todo para hacer ver lo de la supuesta no autoinculpación. Yo adelanto en este programa que he tenido acceso a una fuente muy directa que me indica que Daniel Sancho posiblemente no hubiera reconocido los hechos. Entonces, ahora sí me cuadra todo esto, esto sí que me cuadra, porque viéndolo de esta manera sí que lo vamos poniendo en su sitio. Si a lo mejor la policía tailandesa me pone un informe sobre la mesa que yo no entiendo y me dice fírmalo, yo lo firmo o no, depende de quién seas y cómo estés, pero la defensa va en ese sentido, pero yo realmente no lo veo muy plausible. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, es raro que comprase ese material, hay imágenes que lo ha comprado, evidentemente, ¿no? Si es un chef, como parece, puede comprar material para luego, a lo mejor, tu profesión, ¿no? Yo he hecho un viaje a Hong Kong, que compré allí, pues, compases, porque eran baratísimos, de una calidad increíble, y lo compré por comprarlo, ¿eh? Un compás y una cartabona y tal, para llevarla a mi hija para el colegio, para... Y a lo mejor lo ha podido comprar, lo ha visto tan bien de precio para su profesión, pero lo raro es que realmente luego ha habido un homicidio y luego lo ha descuartizado. Eso es el... Respecto al cuchillo, por si esta información os puede resultar útil, los autores de este informe dicen que lo acompañan con una fotografía expuesta en las redes sociales en las que Sancho está cocinando con un cuchillo exactamente igual. Al que compró en Tailandia, dice que además el español también compró fruta y una tabla de... Para romper los cocos, parece ser... Para romper los cocos, parece ser que es costumbre. Para romper cocos, lo raro es lo de la sierra. Es la sierra. Para mí, lo que va fuera de contexto es la sierra. He tratado de justificar que es un artilugio que se utiliza en Tailandia para romper los cocos, y según parece el informe, habitualmente. Habitual en la cocina tailandesa. Datan de desvirtuar un poquito la premeditación, supongo, para descartar el asesinato. No, un homicidio. Lo que están intentando hacer es decir que no lo reconoce, porque me ha llegado esa información. Bueno, que no lo reconoce... Vamos, que no la reconoce como lo hizo en el primer momento, que parece que asumía... Una premeditación, asesinato, que no me acuerdo. Os cuento más cosas sobre la sierra. La sierra que requisaron a Daniel Sancho, siempre basándonos en este informe, asegura el informe que la sierra, presentada por la policía, fruto del registro, recuerdan, en el bungalow, en las primeras pesquisas, no es la misma que compró Daniel Sancho. Dice que basta revisar los tickets, que así lo afirman, que tampoco coincide, esto lo he dicho anteriormente, el ticket del cuchillo. Es que claro, estos datos a mí me han sorprendido enormemente. No, que se aporten estos datos, sino coinciden, que no hay defensa. Yo creo que van a tratar de que sea un homicidio, a lo mejor, occidental, y en todas las penas... No, lo que pretenden es que finalmente sea una pelea entre ellos y que fortuitamente se dio con la cabeza en un lavabo. Y que luego, a posteriori, fue cuando decide, supongo, lo que hizo. Supongo que irá por esa vía para descartar la premeditación, pero de todas maneras es un informe de la defensa, entendemos que... ¿Pero no abre la puerta a nuevas apreciaciones de todos estos datos que estamos poniendo encima de la mesa? El aprecio es lo que acabo de comentar, todo esto lo vamos poniendo para hacer ver que yo no lo he reconocido en una primera instancia, que es lo que a mí me han comentado. Estuvo presionado, ¿no? Que no... Que no reconoció los hechos. O que no entendía... Que no entendía lo que le estaba... Eso ha sido una apreciación mía. Sí, puede ser. Porque he puesto... De todas maneras tenía que haber un traductor ahí, ¿no? Claro, pero ¿y el traductor cómo traducía? ¿Al inglés o al español? Él hablaba en inglés, parece. Él hablaba en inglés. Que tampoco lo a lo mejor se expresa igual que en su propio idioma, ¿no? Es lo mismo... No, pero que no sabe lo que traduce. En esos términos, si estuviéramos aquí en España, eso sí que sería sencillo de desvirtuar y desmantelar. Pero allí no podemos hacer nada hasta que ya termine el proceso y luego pasen los años y podamos revisarlo aquí. Sí, es una prueba que podrán atacar por ahí, claro. Bueno, pues yo sigo poniendo datos de este informe que es mi cometido. La defensa pone el acento. Vamos con las bolsas ahora. Hemos hablado del cuchillo, hemos hablado de la sierra. Pues vamos con las bolsas. Además, dice que las bolsas en las que se encontraron los restos de Edwin Arrieta en un basurero con el ticket de compra de los objetos en su interior, dice que no son del mismo color y modelo que las que adquirió Sancho en el supermercado. Recuerdan que iba en la moto el día anterior a la llegada de Edwin Arrieta. Tampoco coinciden los guantes requisados por la policía con el color y el modelo de los guantes que Daniel Sancho compró en el mismo establecimiento. Estas serían las tres pruebas. Hombre, puede ser que los restos los han sacado de donde lo encontraron y los han depositado en otra bolsa. Podría ser también, ¿eh? Yo solo me re-invito a daros datos. Los datos objetivos son bastante llamativos, desde luego, desde el punto de vista de la defensa, que no coincidan. Si se puede exactamente acreditar que no coinciden. Es que no coinciden. Hay una contradicción muy grande. Sí, a mí me extraña mucho. Es bastante raro, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa aquí? Se aportó por la policía, que una mano ahí, una tiradora. Una mano negra. Una mano negra. Una mano negra, un algo. Claro, es un poco extraño. Sí, pero entonces, ¿quién fue el culpable, entonces? Es que poniéndonos la línea de defensa que están siguiendo, que van a seguir realmente ahora mismo. Que hay otra persona, entonces, también. Es que si ponemos esta línea de defensa, en la que parece que una cosa es una cosa y luego no es la misma, podemos introducir cualquier otro elemento. ¿Recordáis, en el inicio de los tiempos, la familia Rodolfo Sancho, que es el padre, que es un hombre muy conocido, de una saga de actores? ¿Recordáis que continuamente decían, cuando se sepa la verdad? Sí, es cierto. Cuando se conozca la verdad, yo no digo nada. Claro, vamos recibiendo informaciones. Pero de esto hace mucho tiempo. Y entonces, con todas las pruebas y con la propia autoinculpación del hijo, decíamos, ¿pero qué está diciendo este hombre?